Presentando tres obras maestras, Carmina Burana, Sherezada y Corsario, el ballet de Kiev, Ópera Nacional de Ucrania se presenta aquí en el Teatro de la Paz. ¡Gracias! Reconocida como una de las tres compañías de danza clásica más importantes del mundo, llega al Teatro de la Paz con su profesionalismo e incomparable talento el ballet de Kiev. ¡Gracias! 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 Con una gran historia que inició en 1867, cuenta con 24 ballets, uno de los más grandes del mundo, y ha contado con bailarines de clase mundial, además de su altísima calidad, ha recibido el reconocimiento universal. Música ¡Gracias! ¡Gracias! Música Música Con su rica herencia clásica y el haber actuado frente a más de 40 millones de personas alrededor del mundo en su historia, el ballet de Kiev ha deslumbrado al público potosino con su belleza escénica de sus bailarines, su arte y su técnica. Música 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 Y es así como se llevó a cabo esta presentación de gran calidad del ballet de Kiev desde Ucrania aquí en San Luis Potosí, sin duda un gran evento. Soy Edna Hernández, los invito a visitar la página de planoinformativo.com, recuerden estar al pendiente de todas las diferentes redes sociales y por supuesto suscribirse a nuestro canal de YouTube. Música Música